Con esta rutina toda tu casa estará siempre limpia, en orden, perfumada y sin insectos. Número 1. Lava tu baño en las mañanas. Para yo lavarlo uso vinagre blanco y jabón líquido de lavar platos. Esto elimina gérmenes y bacterias. Número 2. Para evitar que el zafacón coja mal olor, colócale unas bolitas de algodón en el fondo, en papas de aceite para bebé, y luego le colocas una bolsa. Así cuando saques la basura, éste no quedará con mal olor. Número 3. Neutraliza el mal olor a humedad del baño, agregando un poco de arroz en un recipiente y luego un poco de aceite de tu preferencia y lo colocas donde gustes. Número 4. Arregla tu cama desde que te levantes. Y para mantener las sábanas y la habitación con un rico aroma, en pot de atomizador coloca suavitel y alcohol y rociamos toda la habitación. Esto le dará un rico olor a frescura. Número 5. Lava los trates desde que termines de comer. Así no se amontonan todos y la cocina permanece siempre limpia y nunca dejes amanecer los platos sucios. Número 6. Mantén la sala siempre organizada. Esto es muy importante, debido a que cuando tienes visitas, esta es la primera parte que observan. Número 7. Realiza un ambientador casero y ahuyentador de insectos. Para esto tomas un limón, lo partes en cuatro pedazos y le colocas unos cuantos de clavos de olor. Luego lo colocas en un recipiente y le agregas un poco de suavizante para ropa y lo colocas donde gustes. Número 8. Pásele una toalla a tu comedor. Así no se acumula polvo ni sucio y siempre estará limpio. Número 9. Si tu piso está opaco, sin brillo y feo, pues debes de limpiarlo con esta mezcla. En un balde colocas una cucharada de vainilla negra, una cucharada de desinfectante para piso, una cucharada de suavitel, una cucharada de vinagre y agua tibia. Y procedes a limpiar el piso como de costumbre. Y mira lo bien que ha quedado. Esto fue todo por hoy. Espero que te guste. Dios les bendiga a todos. ¡Gracias!